Hola, ¿cómo están? Mucho gusto de saludarlas. Aquí con ustedes, Selly Melahovich. Continuando con nuestra idea y con nuestro tema de cómo podemos acercar a otras personas al cumplimiento de la Torah y de las mitzvot, hay que saber que la Torah abarca todos los sectores de vida de la persona. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Muchas veces la gente se cree que la Torah es kasher, shabbat y tarat amishpajá. Esos son los tres temas que la Torah tiene. ¿Pero qué creen? La Torah abarca todos los sectores de la vida de una persona. Claro, shabbat, claro, kashrut, tarat amishpajá. ¿Pero qué creen? La Torah también te habla de cómo hacer negocios. La Torah también te habla de cómo ser una buena madre. La Torah también te habla de cómo tratar a tus hijos. La Torah también te habla de cómo educarlos. La Torah te habla de cómo llevar una buena relación de pareja. La Torah abarca todos los sectores de la vida de una persona. Muchas veces pasa que la gente no se acerca a la Torah porque dicen, estos tres conceptos como que a mí no me conectan tanto o yo no quiero ahorita cambiar mi estilo de vida. Aquí estoy muy cómoda. Pero cuando le enseñas a la gente que la Torah te dice hasta cómo llevar tu dinero. La Torah te dice que tienes que tener tu dinero una parte en dinero líquido, otra parte en tu negocio, otra parte en inversiones. La gente dice, ay no, la Torah, ¿cómo vas a ver de eso? La Torah te dice cómo llevar buenas relaciones interpersonales, cómo relacionarte con la gente, cómo ser querida en tu sociedad. La Torah abarca todos los sectores de tu vida. Cuando tú entiendes esa parte, entonces tu manera de relacionarte con la Torah y con la misud es distinta. Porque tú dices, wow, la Torah me puede enseñar a ser una mejor madre, ser una mejor amiga, ser una mejor esposa, a llevar bien las finanzas en mi casa, a cómo comer para sentirme bien. La dieta del Rambam, no te llenes hasta el full, hasta que ya estás, que ya no puedes. A veces decimos, bueno, yo me lleno full, pero me lleno de jícamas, o me lleno de chayotes, o me lleno de brócolis. La Torah te dice, ni aún de ese tipo de comida te llenes full, porque te vas a sentir mal. Hasta la Torah te dice cómo llevar una dieta balanceada, cómo tener salud. La Torah tiene todo para todos. Lo importante es, cuando te metes al agua de la Torah y empiezas a conocer una cosita por acá. Ay, wow, cómo pudo mejorar esto, mi calidad de vida matrimonial. Y escucho otra cosa por acá. Ay, wow, ya soy una mejor madre con este consejo que recibí. Y así sucesivamente. Apenas una amiga me dio un consejo de Jinug, ¿no? De Jinug Yeladim, que lo escuchó de un jajam, que le dijo, cuando haya pleito entre tus hijos, tú no intervengas. Déjalos que entre ellos se arreglen, entre niños se entienden. Cuando la mamá se mete, todo se complica peor. Déjalos que entre ellos se arreglen. Y sin embargo, si tú te das cuenta, ¿de dónde aprendimos eso? De la Torah. La Torah te enseña cómo tener buenas influencias, cómo tener buenos amigos, cómo ser querida. La Torah te dice, todo para todo. Ahora, yo lo que les aconsejo es, con base en todos estos tópicos que ya platicamos, si tú quieres acercar a tu familia, si tú quieres acercar a una amiga, si tú quieres que otras personas aprendan de tu camino, vas a escribir en hoja y papel. Ahorita todas saquen su hoja, saquen su lápiz y escriban tres estrategias prácticas de cómo ustedes van a lograr implementar en su vida todos los consejos que dimos hoy para acercar y hacer que otras personas cumplan la Torah y las mitzvot con alegría. Entonces, por dar un ejemplo, yo les voy a decir uno, que yo, Vesrat Hashem, quiero empezar a aplicar. Sonríe más. Si tú eres una persona que cuidas este camino y que vas en esta línea, sonríe más para que la gente, al ver tu sonrisa, se quiera acercar más a este camino. Otro consejo, cuente historias de Ashgaja Pratit. Platícale a la gente historias como esta que les conté del tanque de oxígeno. Cuéntale a la gente cómo Hashem gobierna la vida, aunque no nos damos cuenta. Cuéntale a la gente que Hashem es un Dios que nos ama, que nos quiere, que quiere lo mejor para ti. En la medida que tú vayas utilizando estas estrategias, tú pon las tuyas propias. A lo mejor vas a decidir. Yo me la paso presionando a mi esposo, me la paso presionando a mis hijos, me la paso presionando a mis amigas. Me voy a relax. Ya voy a dejar de andar presionando. Voy a acordarme que mientras más presión, más rechazo. Mientras menos presión, más casual, más espontáneo, más acercas a la gente. Es importante saber que la Torah es fuego. El fuego, si tú agarras un metal y le aplicas fuego, lo puedes moldear, lo puedes ajustar, haces una pulsera, haces un anillo. Tú quieres acercar a la gente, a la Torah y a las mitzvot. Tienes que demostrarle a la gente qué ha hecho el fuego de la Torah en ti, en quién te has convertido, en quién te ha transformado a ti como mujer. Cuando tú me digas en quién te ha transformado a ti como mujer y quién eres tú hoy en día, cuando te ves en el espejo dices, guau, qué admiración, qué persona soy. Entonces, en ese momento, otras personas se van a querer acercar porque van a decir, mira lo que la Torah pudo hacer con esta persona. Mira qué transformación. Era una mujer que gritaba, que todo el tiempo se quejaba, que siempre lo negativo, el punto negro, ya saben, el pelo en la sopa, etc. Y a partir de que se empezó a acercar, la veo más sonriente, más alegres, menos quejas. Entonces, a ver, enséñame qué te transformó. ¿Quieres que te enseñe qué te transformó? Te saco mi diamante, mi diamante, mi joya. ¿Quieres conocer? Claro. Te presento. Este es el camino de Hashem. Y estas son las joyas que nos pueden cambiar. Ok. Es importante saber que la Torah te da una mejor calidad de vida. Eso le tienes que decir a la gente cuando la quieras acercar. Tienes que decir, la Torah te va a ayudar a tener una mejor calidad de vida. No solo eso. Te va a permitir vivir vivir una vida con más significado y propósito. Vas a tener una vida con mucho más significado, con mucho más propósito en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque encuentras que tienes una misión, que tienes algo que hacer, que algo viniste a hacer a este mundo. Y otra cosa muy importante. La Torah te va a permitir sacar lo mejor de ti como ser humano. Todos tenemos nuestra parte guau. Pero a veces no la sacamos. Estemos flojera, no tenemos ganas, estoy cansada. La Torah te ayuda a sacar la joya que tienes en tu interior. Pero tienes que permitir que la Torah pueda entrar a ti y que pueda entrar a tu vida. Ok. ¿Qué significa vivir un judaísmo con significado? Es cuando vives con inspiración, con motivación y con autenticidad. La gente te hay que cumplir su judaísmo motivada, inspirada y auténtica. O sea, disfruto lo que hago. Me gusta. Entonces la gente se va a anclar a ti y se va a querer acercar. Y que sepan, queridas mujeres, no hay forma de enseñarle algo a una persona si tú no eres eso. Si tú no lo vives, si tú no lo permeas. Por darles un ejemplo, yo les quiero enseñar a mis hijos a ser agradecidos. Y cada que les dan algo, les digo, di gracias, di gracias, di gracias. Ok, perfecto. Les digo, les digo y les digo. Sin embargo, ellos van a aprender de lo que tú digas o de lo que tú hagas. Si tú no eres ese ser humano, si tú no eres agradecida, ¿cómo les vas a enseñar a ellos a ser agradecidos? No les tienes que estar diciendo di gracias, di gracias, di gracias. Si ellos te ven que agradeces, créeme que ellos se van a acostumbrar a agradecer. Tú no le vas a poder enseñar a otras personas un judaísmo con significado si tú no lo vives así. Si tú no vives un judaísmo con significado, con inspiración, con motivación, no me hables de cosas de las que tú no haces. Yo voy a aprender no de lo que me digas, de lo que tú seas, de lo que eres como ser humano. Eso es lo que me vas a transmitir. Y bueno, para concluir y para cerrar nuestro programa del día de hoy en el canal Tu MTV, dirigido especialmente para mujeres. ¿Quieres que te escuchen? ¿Quieres que otros se acerquen a este hermoso camino de vida que conociste? ¿Quieres presumirles a otro tu diamante? No lo hagas bajo presión. Hazlo con autenticidad. Hazlo con emoción. Hazlo con alegría. Enseñales un Hashem que nos quiere y que nos ama. Enseñales que Hashem tiene Ashgachah Pratid y que él está al pendiente de la vida de cada persona. Conéctate con la realidad del otro. Si se está casando, háblale de temas de matrimonio. Si sabes que tiene dificultad en Shalom Bait, háblales del tema de Shalom Bait. Conecta a la gente con su realidad. Enseñale a la gente que la Torah no son simplemente tres mitzvot que son, por decirlo así, muy famosas. La Torah abarca todos los sectores de tu vida. Y si quieres enseñarle algo a otra persona, tú tienes que serlo. Tú tienes que vivirlo. Di gracias, di gracias, di gracias. Tú seas agradecida. Tú vive un judaísmo con profundidad, significado y calidad. Y de esa manera otros se van a unir a ti. Así como que te van a seguir. Vas a ser un imán que los va a traer. Porque yo quiero estar cerca de una persona que con su judaísmo me invita a acercarme. No que veo quejas o caras tristes o así. No, no se me antoja. Yo quiero acercarme a personas alegres. A personas que viven con buena energía, con emoción. Entonces les deseo que Besgrat Hashem tengan una tarea muy fácil en poder hacer que otras personas las escuchen. Que sus hijos las escuchen y que se acerquen al camino. Que su pareja las escuche. Que sus amigas en el coffee que hagan las escuchen. Pero el secreto está en quién eres tú como persona y cómo tú vives el judaísmo. Les agradezco mucho por haberme escuchado. Y bueno, seguimos aquí en Tutora MTV para continuar aprendiendo y creciendo. Y convertirnos en las mejores mujeres de Amistrael que podemos ser. Que estoy segura, como se los dije, todas lo tenemos dentro. Pero la Torah te ayuda a sacar tu mejor versión. La mejor mujer que puedes ser en el mundo. Acércate a la Torah y a las mitzvot. Y te va a salir ese ser humano tan hermoso que todas tenemos dentro. Muchas gracias y seguimos en otro programa. Hasta luego.